Dale Muerta Y le bailo Si, si Si les he dicho que me dejarán entrar Y todo lo que diga usted ahora será Será como testigo ¿Cómo es? ¿Qué dice? Todo lo que diga usted será usado en su contra Eh, 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 eh ¿Dónde, gordo? Aquí Ah, ya lo vi Voy, mi amor Ah, pero sí No me necesito No, ya lo sé, coño, pero estaba cerca de él y le daba así ¿Y por qué no jugamos los cuatro Al, al Delegue y hacemos las misiones? Acabamos antes No se le ha entendido nada, tío, está hablando dentro de una olla No, 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 no Sí, está hablando dentro de una olla, yo sé Voy a estar hablando dentro de una olla Sí, boludo Te voy a hacer mal, te voy a hacer mal Te voy a hacer mal Te voy a hacer mal Yo te puedo poner el EF Yo te puedo poner el EF Al mejor hizo que has dicho Es decir, si ves una olla, no metanla y en vez de... ¡Olla! Bueno, eso, eso que se lo digan a dos a mí ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Que cada dos portes está diciendo huevo ¡Ja, ja! Porque estaba jugando al pal, creo que no hay que ver Ya En Steam hay un juego que se que es huevo en inglés gratis ¿Qué dices? ¿Pero es gratis o es free to play? No es lo mismo Free to play ¡Ech! Literal Sí, literal ¡Ech! ¿De qué va a ser juego? Mi puta idea Es free to play ¡Merda! ¡Existe, de verdad! ¿Qué es esto? Espera que no quiero que se escuche del otro lado Sí, tengo un tío, hay un tío detrás ¡Sí! ¡Noooo! Pero no lo vi Y hay uno adelante Para acá Tiene que esto va a ser la primera partida ¡Noooo! ¡Gordo, gordo! ¿En serio? Quita Bueno, pero... Es un juego xxxx Y terceros y cosas así Borja, piensa tú El personaje ayudante que te va a mosquear Recarga el arma ¡Mismo! No se puede recargar el arma Si está cargado entero No, en mi pantalla lo ve No está recargando ¿Qué hizo la 6 kills? 6 kills, tenemos 3 y 3 ¡Que te carrelea! ¡Te carrelea, Pachi! ¡Ja, ja! Pues ahí te va a contar Ya me da de malo Bueno... La primera partida que juego con ella Maté a día A mí... Dejadme unirme Que quiero que se vea la partida Que estoy... Que la puedo transmitir ¡Mira, la que no soy capaz! ¡Ah, pero puedo! Y si lo hago desde aquí A ver, espera ¿Qué te pasa? No maté, mi amor ¡Ah! Desde ahí sí que va, ¿no? ¡Vale, vale, vale! Eres el objetivo ¡No me...! Me están buscando Por salirte de España Por ser tan bonita Y tan buena amiga Me están buscando Pues nada, voy a poner... Ah, coño, que no se ve Fueron dos meses No sé, tampoco fue... ¡Eh, gorda, 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 gorda! Se considera el tráfico de humanos a los tres meses ¡Ah, no se ve! ¡Hostia! Joder, pues... El Paxi mata... Baila Te dije que estaba en mi prime, amigo No te mentí Yo estoy medio y medio en mi prime Te pillaste la skin de Eminem, ¿verdad? Yo no ¡No! ¡Que no tiene copyright! ¡Vale, la mochila de Eminem! ¡Eso tiene copyright! ¡Woo! ¡Gordo! ¿Lo viste, no? No Ah, ya te lo marqué No, amor Del otro lado ¡Ah! ¡Tiene sniper, el culo! Si no hubiera jugado en el sniper No lo uses No, al paso de darle orden No No tengo sniper Encima No, lo estoy haciendo break Porque si me quedo mucho parado me mata Pero él tiene ventaja, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, no Vosotros tenéis ventaja porque estáis más cerca de la zona Claro, claro Y él tiene que cruzar el río Encima Lo esperábamos o que hacemos Está viniendo Podemos matarlo Ah bueno, tengo alas yo Yo no tengo nada bueno Venga, retermitidor Vete cambiando de pantallas, anda Va bueno, gordo Cuidado Que como en las partidas del otro día Ninguna, eh Salvo, ninguna Hay gente Venga, Maxi, tú puedes carrilear, Gaburja Eso, eso, carrilealo No sé cuánto me va a durar el carrileo Toda la partida Pero de momento, a ver, el carrileo es cuando hay gente Solo te digo que A la derecha está la isla tomada y puede haber Sniper de allí, así que tienes cuidado Si vas a matar a un bot, no es carrileo Cuando te toco unos chetos Hay gente aquí Cuidado las espaldas porque está la isla tomada Y pueden que están allí, todo bien Ahí no están, pero Hay que moverse para que no te disparen Ah, yo puedo ver el mapa Claro, como no vas a poder No puedes marcarlo Mi mamá, tienes las lentes enormes No sabía yo que tenías puesto uno de audio En la pantalla, salvo Que tienes que salgan los nombres de las personas No te gusta esto, no Toma, toma Yo no tengo los 100 Bien, bien, bien vos, mi amor Maxi, pide al bot que te reviva ¿Cómo hago eso? Yo creo que era con la cruzeta para la izquierda No tengo mando No juego con mando yo En la B o en la E Hay una opción que te da Que te pones en tu mando De raro No lo hago con el Espera, ahora A ver, el bote está distrayendo, ¿vale? Gracias, amor El bote está muerto ya Amor, te van a disparar, te van a disparar Amor, amor Corre Allá en la colina ¿Dónde? Sabes que volando es un blanco más fácil, ¿verdad? Sí Es que me gusta la skin He dicho que las alas son blancos fáciles volando Y es que me gusta la skin Sí, pero ya te diste cuenta que en el suelo no Aunque le dispares no No cuentan como zona de... No te afectan las alas En el aire sí Bah, estaba por culo No sabía dónde estaban, tío Qué asco ¿Dónde están? De atrás De atrás de otro Y aquí hay otro Son dos equipos contra nosotros Pero si el otro día quede yo Si el otro día quede yo de primero Métete ahí dentro Yo estoy quedando de primero en doble Qué puto No, no se puede Con dos equipos contra nosotros Vuelvo a la sala ¿Dónde está este hombre que ahora está termitiéndome aquí? Ahí va Salva Dejadme unirme No me puedo unir Yo no soy el admin Ah, yo sí soy el admin Ah Pues tengo que ver cómo hacerlo de pesca Ya llegué a un punto Donde no es de todo ¿A quién lo admite entonces? ¿A yo si no? ¿Eh? ¿No admite a yo si no? Ay Claro, García Yo soy el admin 2000, te he llamado a la puerta Puerta Eso es malísimo Yo no sé quién carajo Se puso a grabar eso Pero quieres que te ponga el icon o qué? ¿El qué? Ah, me pusiste un interrogante Te tengo que responder Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Esto Ay, qué mal me quedo ¿Qué? Mira, Naruto Ay, no What the fuck ¿Qué le hiciste? ¿Por qué sois todos mujeres? Me lo salva ellos Yo soy una mujer Y pues dame Pero yo sí Salva suele usarlo Mujer Es que Es que yo sí se identificara como mujer Ala Sí, la verdad que sí Sí, todo Te voy a cambiar el registro civil Ay Espera, espera, espera Que tengo que Tengo que cambiar de la voz Espera Espera Yo sí, Nati Con este no es capaz de arreglarlo A ver No ¿Dónde? Más pa' aquí No, más pa' aquí no Ahí Es que no aparezco Sí, Borja apareció en el quinto leche del lobby Vale Es que se me queda buggeado esto, tío Uy Buen rapero Me puso el otro Rapero Ah, que estamos jugando allá, ¿no? ¿Y es? Me callé Ya, pero es que me le pongo a usted Le pasó el Andy Pero por la mitad, tío, ya está Nos va bien a todos No importa No importa Ya está Ya está A ver, que no te caemos Te marquen Ahí Esta es mi casita de la playa Esa es mía El Sasuke Lanuta y Sasuke, brother Si no ganamos esta partida, yo cierro el Genshin Cierro el Fortnite El Genshin El Genshin Madre mía Esta temporada, para mí, si no es por el rayo de Zeus Bajón A mí no me voy Yo ahí tengo Es que, a ver, las alas también están bien, pero es que las alas te revienen El rayo de Zeus está cheto, si sabes usarlo Bueno, ese dímelo a mí Que le caigo siempre encima a la peña Las alas también, pero faltan más cosas Bueno, el poder este Y que vas de un lado para otro Cerbero, creo que es Hades 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 y Texas De abrir Claro, una gallina por ahí, pues bueno Misma como vibra el ordenador, chaval Bueno, este en invierno Este en invierno voy a Pero si estamos en invierno En el próximo invierno no sé cómo va a estar Pero en verano va a flipar Si el final de invierno ya se está empezando a poner a vibrar Cuidado Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Muerto Hostia Hostia, yo lo... Que locura, tío Dale, 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 dale En la cabeza Mate a uno Ah, y otro Ok, yo no espero Mate a otro Bueno, el tercero es para vosotros porque yo no llevo Muerto Joder, cómo carrilea Hostia ¿Cómo la coña? ¿Te notas? ¡Dios! Bueno, porque también... A mí no sé si me va algunas veces mejor un pelín de pigma a mayores No con mucho, pero con un pelín sí Acá es que te cante ¿Eh? Te canto Ni más ¿Qué pasa con cante, tío? La peor razón Es que hay que te cante Cántale Venga Está bugueado Estamos esperando Estamos esperando el concierto de salva No escucho nada Pero bueno Quiero que no dudes activar Mira, mira, mira Salva a cantar a la mujer Este, de verdad ¡Vamos! ¡Y me va! A mí me falta el sniper, tío Siento que no estoy en traño ¡A por favor! ¡Yo! ¡Uy! ¡Hor tía, lo cogió! ¡Dónde va! ¡Hor tía, lo cogió! ¡Hor tía, lo cogió! ¡Hor tía, lo cogió! ¡Sí, sí! ¡Puedo pasar por encima y recogerlo! ¡Hor tía, lo cogió! Necesito... Voy a apoyar cosas de curación Y cosas de chetas O te uso... Yo no... Solo tengo una mierda, boludo La escopeta me sobra una Yo quiero la otra Me sobra escopeta y pistola ¿Cuál tienes? Yo quiero la que estaba la temporada pasada Esa es la que me gusta La pistola es la azul Yo tengo la corredera de martillo La escopeta es una gris Pero bueno... ¡Ah, la que debía! Eh, no es mala, eh Pero sé que... Es más lento ¡Vamos ahí! ¡Harley! ¡Harley! ¡Harley Queen! ¡Hostia! ¡Vino Harley Queen! A mi... A mi... A mi channel ¡Eh, eh, eh! ¿Quién está abriendo la fura? ¿Quién está abriendo la fura? ¿Quién está abriendo la fura? ¡Eh! ¿Qué coño? Vaya... Vaya... Vaya expiradora, madre ¡Hostia! A picar, ¿no? A picar que... De trabajo de... De esto hay Hay que laburar duro... Ya lo ves... Acá hay otro... Si quieren venir... Otro de los bidones... Y aquí había uno, eh... Creo... ¿Dónde te has ido? ¡Yo abajo! Que me va como... Como el orto... La música salva... Que si no esto se escucha doble... Aquí... Salva, yo sí... Abajo... Yo no estoy... No lo puedo hacer... ¡Hostia! ¡Jaja! Que viene la tormenta... Yo me voy... Vale... Yo sé... Porque mi coño has tirado todo... Es que me... Olvídate... Déjalo... ¡Ah! Que tengo carnecita... Me sorprende que yo si sea el nivel más bajo, tío... Me parece increíble... Pero si yo no juego casi nada... Bueno... Ayer estuve en el LEGO Fortnite... Ayer estuve en el LEGO Fortnite... Y cada... 15 minutos... Bueno... Como mucho... Cada media hora... Que estuve dos horas y media... Subía... 23.000 de nivel... Dijo... Tío... 23.000... Con las manos levantadas... Si lo dejas dos horas... Subes cuatro niveles... Casera... Estoy en... Otro servidor... Bacho... ¿Cómo vas? Ya tenía las putas alas... ¿Ya vas a volar? ¿Quieres dinero? ¿Quieres algo? Ahí va... Ahí va... A mí... No sé a quién le falta escudo... A mí... A mí... A mí... Aquí... Mira... Qué mal... Estos son chiquitos... Se iba a romper eso... Perichito... El que quiera que venga aquí... Venid aquí... Ahí... No... Pero espera... ¿Tú tienes el escudo entero? Pachi... 2K... Vení gordo... Bueno... Dale... Que hay que pirarse... Hay que pirarse... La tormenta... La tormenta... ¿Qué pasa? Esto no... Esto no carga... Ahora... Para, quieto... Ahí actualizaron los surtidores... Los surtidores... ¿Qué? Se llama... Se llama así... Los surtidores son de gasolina... Cabrón... ¡Pues son los surtidores de gasolina! ¿De qué estoy hablando? Como joder... Vamos a actualizarlos... Los surtidores... Son más caros... Cabrón... Sí... Un poco de España... No... Claro... Sí... Vi el precio... Está como en España... Tío... Fuera eso... Pero yo creo que se hacen... Las temporadas con tanto juego que tienen... Al final... Se acabará rápido... No... Por ello... Me he jugado el Crisis Core en Youtube... Ya... Ya me has dicho... Madre mía tío... Es que era incumable... Pase... Gente... 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 ¡Arriba! ¡Ya! Tiene alar... Hay una lista. Madre mía, esto no lo puedo disparar, que no me vaya. Vale, ahora sí entiendo lo del ping. Madre mía, madre. ¿Qué estáis haciendo? Es que yo no lo puedo disparar, que no tengo armas lejanas. Pero es que pipan, ni que pipan. Hay pip... ¡Hostia! Bueno, muy bien. ¿Qué será? Estoy en un servidor, pobre. Bueno, no está mal, pero esta escopeta no me gusta. Madre mía, vas detrás de ellos como si tuvieras hambre. He perdido mucha vida, tío. Vuelvo a tener el bunger portátil. Hay un camión. Hostia, un camión de slur. Ya me he quitado el... Falta poder mejorar el nivel de las manos. Esto me hace falta. Si quiero, llevo yo, llevo yo eso. Esta es la que yo quiero. La tormenta está para allá. Sí, pero recién inició la meta. Bueno, pero hay que estar en la zona, que después pasa lo que pasa. ¡Hola, dos mil! Mira que precioso. Hay que tener cuidado dentro de las zonas. El carro coincide con Dosky y un medallón. Les robamos el medallón y ya está. Vale. Vale. Es que es así, ¿no es ojo? ¡Ahora, salva! Mira que guapapón. Yo la robé, me la llevo al otro. La chica es GG. No era así. No era así. No era así. No era así. Necesito una pistola, tío. Aquí nadie ve un cofre, tío. Nadie. Están abajo. Veo un cofre aquí y nadie me ha visto, tío. Hola. Sí, ya está en la otra punta. ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Que normalmente me sueles atropellar. Lo que es abarca molaria, pues... ¡Hala, la bestia! Te voy a fusilar en la casa, tío. Te vas a fusilar en la casa. ¡Qué violencia! Hermano, voy a usar el trampolín y el p*** salvo viene con la moto y lo rompe. Hay un tío aquí. Buena. Buena. Tiene compañera. Buena. No sé dónde puedo estar, pero aquí no está. Hay una rana. Es esta la compañera, tío. Pro, pro, pro. Aquí tengo las alas, ¿eh? Están nuevos. Ahí tienen los surtidores. ¿Qué le pasa a los surtidores, tío? Que son con pantalla, tienen pantalla. ¡Guau! Tienen un logo de una de marca. ¡Guau, tío! ¡Qué novedad! Está más barato con España. ¿Qué novedad, tío? Está barato con España, güey. Me está dando ganas de dejar leer. Está a 1.90, a 1.70. ¿Qué dices? Aquí está a 1.60, a 1.70. Aquí está a 1.80 o a 1.90. No, no. No hay tanta diferencia. Aquí está a 1.60, a 1.70. Y es caro, ¿eh? El más barato está a 1.40. Pero te tienes que ir a una hora de coche. Para ir ahí. Vamos a pedirte. Vamos a un sándwich de medallones. I'm a sándwich. No voy a reír con un sándwichito. Pues yo ya comí sándwichito. ¿Qué? Ahí viene otra vez la moto. En serio. Ahí no es un coño. No es la moto, dices. Es que sueño con que salva viene con la moto y me revienta la cara. ¡Hala! ¡Ole! Vamos, chicas GG. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Espérenme. No, no corre. Mi personaje no corre. ¡Ay, coño! ¡Hala! Cuidado que no hace daño. Oye, el conductor. Yo no soy bien. Mira, te pongo... Te pongo en la... Me siento en tu cara. ¡Cuidado que aquí caemos! Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno. Ni caigo yo y no cae ella. Es increíble. A ver si hay una pistola. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada nada. Vamos a la isla. Vamos a la isla, ¿verdad? Vamos a la isla. Vamos a la isla, vamos a la isla. ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! El ascensor, por favor. No sé cuánto tengo de ping, con Argentina. Pues es el mismo de Latinoamérica. Brasil 230, Asia 196, Oriente Medio 115, Oceanía 300 y después está... ¡Buah! ¡Estáis locos fumados, tío! Corta este. ¿Estás hablando o Borja? ¡Noooo! ¡Oh! Vale. Abajo está para modificar las armas, eh. Si queréis podéis llevar, eh. No hay escopeta mejor, tío. Míramela. Aquí está la escopeta. ¿Cómo se baja, no? Por aquí. Tutorial cómo bajar, hermano. Vamos a bajar del todo porque ya... Está jodido la cosa, eh. ¿Cómo bajar? Sí, la... Porque es la zona. Tranqui, voy con esa escopeta, pero... Voy para... Che, me voy yo. Voy acá. Mentira, mentira, me viene gente, me viene gente. No sé. ¿Dónde vas? Y me vieron. Nos vamos en la grieta. Chavales, que estamos en la mierda. Yo me he tirado. Hay grieta. Hay grieta acá. Yo estoy abajo, eh. ¿Dónde van? Me voy. Pues hacia el... La localidad no como todas yo creo. Pero cuantos medallos hay ahí. Es que aquí hay un montón de medallos en el mar. Que aquí hay 40 personas, chavales. Hay una... Hay una llama. Tengo gente acá adelante, boludo. ¿Dónde, dónde? Tengo gente. Tengo gente a la derecha donde marqué. No, amigo. Aquí hay ocho. Tienen sniper. Cuidado, cuidado. No se toméis. Hay gente aquí. Delante mío. ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! ¡Cuidado! ¡Allá! ¿Por qué? ¿Por qué no te asomáis nada? Sí. Oye, bro. ¿Quién está disparando aquí? Pues están allá arriba, eh. ¡Mira, mira, mira! Están en el arbusto. Chicos, están en el arbusto y me ven, me ven. Me está viendo, eh. Yo estoy vigilando aquí. Miréis que estén por aquí. No hay nadie acá. ¡Aquí, aquí! Yo ya lo sé, esos ya los he dicho. Me tienen a mí pillado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, sí. Ten cuidado. Yo he marcado o hay gente. Ahí hay uno. ¡Mierda! Viene uno. Aquí donde estoy yo, viene uno. Ya se intentan uno con nosotros. Ya. Pero hay gente aquí. Voy rápido. Vuelo, 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 vuelo. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Lo bajé. Solo está ese. Ahí, ahí, ahí uno que está to... Creo que lo rompí el escudo. Me he quedado. Acá no hay nadie. Pueden venir. Los cojones se han metido, tío. ¡Hostia! Hay gente ahí, hay gente aquí, hay gente aquí. Dos. ¡Hala! Tres. ¿Dónde, gordo? ¡Compre! Ya me dio un... Un pecho. Yo me pierdo donde está eso. Me están disparando. Voy a intentar mover, boludo. Tengo aquí dos, chavales. Voy. Delante. ¡Lol! ¡Qué lagazo! ¡Dios! ¡No! Mata, mata. Yo yendo detrás tuya, eh. Ayuda, chavales. ¡Que no puedo más! ¡Estoy corriendo, pero no puedo más! ¡Me c***! ¡La sala es de mierda! ¡Me c***! ¡Su p*** madre, tío! Son cuatro. Son cuatro personas, tío. Dejé a uno de toque. De nosotros está poca vida. Casi me llevo los dos. No son cuatro personas. Son cuatro tipos. ¡Dispárale! ¡Para, para, 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 para! ¡Voludo! ¡No! 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 Un lagazo que es un un alas especial. ¡Ira a la sala! ¡Ira a la sala! Es posible, hermano. Es que cojo, uso las alas y salto un metro. Me encantan. Yo salgo de jugada. Ponlo en costa este, si quieres. Ponemos... Pon costa este, anda, si quieres. Esta que es medio. En costa este va bien. Hermano, tú no me estabas viendo, ¿no? ¿Tú me has visto lo que me han hecho a mí? Me los encontré de cara. Le quité 180 de vida a uno. Pero si a uno le... Uso las alas para escapar. Vale. Estos tíos están a dos de vida. Uso las alas para escapar. Me salta, literalmente, un metro la ala de mierda, tío. Y me choco con un árbol. Me cago en Dios, con él. Creo que yo iba detrás de Maxi. Detrás de ella. Y dos equipos... Uno me dispara y otro equipo distinto me remata. Ajá. Sí, es verdad. Nivel de la cuenta, 2057. Decidme... Nivel de cuenta, 3247. ¿Dónde es eso? 3247. Qué carrera. 3242. Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Bueno, pero cuanto menos nivel mejor, coño. ¿Dónde veo eso? Che. Rebecañera. Nivel de cuenta, 725. Me cago en Dios. Ya está, ya está Es Goku oscuro ¿Pero competitivo? No ¿Qué son? No, yo voy a esperar ¿Qué hay de mis enos de competitivo? Plasificatoria Ah, solo Sobrevive la tormenta otra vez Yo juego competitivo, yo solo Pero si yo me voy a meter para la semana Yo me meto para la semana Le dejo que en la primera semana Se mueva Tengo grabado dos clips De matar a gente con... Joder Al final pues Estés cortado a este, ¿no? Aproveché para que Para que el tío fuese a revivir a su compañero Y le tiré el Zeus en la cara Le tiraste el Zeus en la cara Soy un cabrón ¿Qué más o no es? No me gusta el traje este Es que Zeus hay que tirarlo bien No se puede... Vale, la rodita en versión 2 Venga, que esta se gana Yo me he pillado dos pegatinas, eh O sea, podéis pillar dos pegatinas Si tenéis alguna atrasada Ah, ¿sí? Sí, si están atrasadas Ah, bueno O sea, entras y a la hora te dan otra Pero después tienes que esperar un día Que se salga Ok, ok Te permiten pillar a la atrasada Ah, está... ¡Ay! Hostia, eso no lo sabía No me acordaba ¿Qué es donde? El cromo, hostia, es una mierda ¡Ay, mirad un gatito, gordo! ¡Gatito! Lo mío, este tengo yo ¿Cómo se hacía? No sé No sé Lo mando a... A PPL, ¿puedo? Sí PPL Sí Mira Ah, es el que tengo yo Creo Pero no hay lista de seguimiento Eso que había antes Pues no sé dónde conseguisteis el gatito No, lista de seguimiento no Esos son pegatinas Te lo dan en... Ah, era una categoría Una categoría A ver, categoría Si yo te lo dice el juego Hostia, ya estamos Sí, sí Tú entras a Steam a la tienda Y ya te dice Estamos un mal día Mi madre, queréis ir a matar al boss Los bosses ¿Hay un boss ahí? Ahí está Bueno Uno en cada punta Ah, me dieron uno de lluvia Ganábamos, tío Si abre el mapa Y ves como una columna griega Eso es un boss Ah No sabía Me iba a comprar sorpresa Y resulta que no había el de los demás Sorpresa Estás meado en mala suerte Ah, soy horrible Yo no... No, estás hermoso Tranquilo Ah, yo... Mira, si hay una colección de 20 animales Me tocan 19 Y el que quiere no me toca Estoy seguro Tipo Si hay una colección de 200 pegatinas Me tocan 199 Y la única que... Lo tengo asumido Tipo, yo tengo que buscar La que me guste Y decir Esta no la quiero Esto no la quiero Esto no es que manifestar Ya te lo dije Claro, pero yo manifiesto bien Manifiesto que me caiga un rayo Claro, pero yo manifiesto bien Hay gente aquí a la mía Hay gente aquí a la mía Tipo, lo normal es manifestar que no te caiga, no te caiga Pero al final... Al final... Al final que... Que... Que servidor pusi Que servidor pusiste Si no me entero Europa Europa Si yo soy el host estamos en Europa Lo puedes cambiar Salva, yo quería robarme la kill tío Que cojones tú Venga, dale al jefe Pero salva como parmeo tanto puto nivel, loco Es ahí la... Ahí como un... Primer que un mini glitch Ah, ya encontré Ya encontré Espera, espera, espera Que se van a generar En algún momento documentaste a nadie ¿Queréis? Venga, toma Toma, toma, toma Toma, toma Pachi Toma A ti Y aquí a este Ah bueno, ya tiene El perro flauta ya tiene Gracias, che Espérenme para ir al boss El boss va... Va a caer aquí Va a caer Aparece... Este no aparece hasta la tercera ronda, casi Tiene que invocarlo tirando las dos Dale Me cago en Dios con todas las ganas El otro día estuve casi dos horas pa joderlo Y ahora... Boom. 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 Ahí está Bla, 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 bla Pues medio eh Pues medio eh Hay una aquí detrás. Tengo la mira térmica esta. ¡Cuidado, cuidado! Ahora aparece de arriba. ¡Ades, hijo de puta! Necesito... Necesito apoyo. ¿Apoyo emocional o apoyo psicológico? No, necesito apoyo. ¡Tío, cómo... ¡Eh, gente! Me han quitado toda la vida. Hay una galletita aquí, ¿eh? ¡Echo, hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente, boludo! ¡Hostia, qué buena esa! Había. Había. ¡Tío! ¡Mierda! ¡No pude volar! Vale, necesito... 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 A barrer. Me bajé a todo el team. Me he quedado sin vida. ¡Estim! ¡Ah! Me he quedado sin vida. Me he quedado sin vida. ¡Acá hay vida! ¡Ah, lo agarró, suba! Pero es que yo hice mucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Cuánto tengo yo? Tengo espuditos. Yo sí, toma. ¿Dónde andas? Ahí. ¿Cómo se veía los daños? 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 No, no, pero antes te salían las estadísticas de kills, daño, etcétera. Ah, eso nada. Ahora está al final de la portilla, nada. Mmm... Vale, vale. Antes sí salían, creo. ¿Por qué salva se puso a hacer? ¿Dónde está? Sí, androide perfecto. Tan perfecto que lo derrotó Gohan. Eh, quedaba muy bien. Íbamos los dos... Sí. Íbamos los dos seguidos. Eh, salvo. Es que... Es que a mí me hubiese encantado, tío, que Vegetta lo hubiera ganado en la forma 2 y hubiese acabado ahí. Pero eso nunca pasó. Tío, pero eso no sé si es la hostia. Yo quiero que lo reescriban y ya ven. En plan, Vegetta, puto amo, dice... Bah, tío, no te dejo convertido. Te mato, hijo de puta. Una gracia es que el manga va a pasar a... a una pausa indefinida. Hombre. Gente. Hay gente al fondo, eh. Yo desde aquí aún no los veo, eh. Tío, no me sale la... Ah, vale, claro. No me sale por aquí. Porque no tengo archivo, eh. Sé que en los capítulos es un Goku contra Gohan. Joder. Bien. Joder. Hostia. Esta bola. Pan, has hecho esto. Sí, te maté. No, hostia. Y aquí tienes rayos. Por si te la ha gastado. No, no tiene otro. Porque le salté encima y en vez de saltarle encima, caí delante de él. Hay otro. No, ya lo vieron. Sí. Arriba. Hostia. Arriba. Hostias. Me cago de Dios. Aquí, chavales. Que hay uno aquí. Va. Uy. Mierda. No, 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 no. ¿Quién se ha ido con la sala? Mierda. Salvas ha suicidado. Yo sí, son tres. Me quedé sin... 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 Sin bala. Sin... Nada. Olvídate. Me va como el culo, tío. Me va como el culo, tío. Me va como el culo, tío. Sí, sí que puedo. De un tiro. De un tiro. Me había curado entero. Era... Era... Era la sala. No sé qué le pasa a este juego con mi gráfica, tío. No sé qué le pasa a este juego con mi gráfica, tío. No sé qué le pasa a este juego con mi gráfica, tío. No, no lo vi. Pues dicen que es el mejor. De todos. Mejor de la primera. Bueno, pues... Hablamos en 2039. Hostia. Porque desde el 97... Hasta el... Hasta el 2020-21 no salió el Final Fantasy Remake. Si tienes que esperar a que salga el remake del 9... Buah. Tienes hijos, hijas, primos y 89 años. ¿Qué se está haciendo del 9? ¿Cómo? ¿Qué se está haciendo? Claro. Ah, claro. ¿Y cuándo va a salir? ¿Y cuándo va a salir en PC? Cuatro o cinco años, cabrón. Mínimo. A esa época podrías tener hijos ya, ¿eh? Se ha quedado calladísimo, tío. Tontísimo. ¿Yo tener hijos? Tan loco. Sí, pero bueno, nunca se sabe. Hay gente de tu edad que ya los tiene, eh. No, voy a cambiar la skin, tío. Que soy un horror. ¿Qué skin me pongo? ¿Tú para cuándo? Tienes que de mi edad tengo, pues tú para cuándo. ¿Yo? Pues que tiene que ver. Mucho. Espérate, tengo una skin al juego con tu... Con tu... Con tu Sasuke. ¿Qué es la guapa, tío? Me gusta. Hostia, ¿quién coño es ese? ¿Qué es el man? No, you can't see me. Tom's now. ¡Goku! ¡Sangaku! Si vas con ese, vamos a perder. Vamos todos de blanco, eh. ¿Te estás fijando? Es un gatete. Es un dios. Es el dios de la destrucción. Es un gato. Está basado en un gato. Es un michi. Es un michi gigante. Es el michi ese que no tiene pelo. No tiene pelo. El gato es un gato. Tengan pelo. Fénix. 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 Esfinge. Ahí está. Y más, que me consume un cien por cien. Un cien por cien el ordenador, tío. Un cien por cien, bro. El puto Fortnite, chaval. Un cien por cien. Y ahora me pone, no responde. Digo, ¿qué? Pero no son coreanos. Digo. El más cerca Corea soy yo. Queréis subir la escalera, cabrón. ¿Qué escalera? Neno, el más cerca Corea soy yo. Está ya programado. A ver, ¿dónde queréis ir? Que, 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 vamos a ver. Elijan ustedes. El juego, brother. Vamos a España. Buah. No van a apoyar. Es que quiero, escucha. Quiero pasar por aquí, por aquí. Villavilledo. Y esta. Aquí están cuatro personajes. Yo de esta voy al parque. A algún otro lugar, queréis ir yo. No, es que quiero ir abriendo. Joder. Prima, qué bonito lo ves. Mira. Los cuatro. Los cuatro en formación. Ahí, espera. Ahí, ahí, ahí. Los cuatro en formación. Formación Águila. ¿Qué es eso? Este es el paraguas de la play. Ah, yo tengo el paraguas de la victoria. Que en la primera gané. Y en la segunda también. No sé con quién la ganaría, pero bueno. Y en estas ninguna. En estas, pues... Tengo que ver cómo hacer para que vaya un poco mejor. Y no tiene la calidad. Que no es normal. Los amigos caen 80k. Me va fatal. Hostia, tengo aquí al personajillo. Dame una escopeta, hijo de tu madre. Eh, gato, gato, gato. Muerto. Ah, le digo yo sí. Ya se está muriendo. No, no. ¿Quieres una escopeta? Tengo fiesta aquí, eh. Tengo leche de fiesta. ¿Dónde estáis? Apégate, apégate. Vente, 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 vente. ¡No, no, 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 no! Bueno. No voy a echar la mitad. Gente, tío. Hay gente, pero son mierdas todos. No me importa esa mierda, coño. Aquí yo he ido a matar gente. Paso. Ahí. Sí, sí que son un poco mierdas. Sí. Gato. No, chaval. Mucha queja de... He quitado cuatro. He quitado uno. He quitado bien. Sí, cada uno tiene uno aquí. No sé si yo sí tengo uno. Yo también tengo uno. Pues cada uno tiene uno aquí. Toma, guarda. Pero tengo que ver cómo hacer que me vaya siempre. Joder, eso no me pasa aquí. Que en el resto del juego va de puta madre. Bienvenido al Fortnite. Toma, dos mil. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí. Toma. Te robo esto. No, ya tengo cincuenta, pero... Me falta el otro. Es que a mí el problema es ese. Que no me doy estabilidad porque muchas veces en internet... Me la juega. No, no. Ostión, rayos. ¡Cojones! No me ca... Puta, me robaste el arma. No me jodas, tío. Déjame el franco. Hala. Llévate eso No, no, la aspiradora La aspiradora No, no, estoy derribando Cosa Hostia ¿Por qué no contratamos a un puto bot? Porque no lo hay Pero hay uno que tratará un bot Pues vamos ahí al siguiente Yo solo tengo cuatro personajes de esta temporada No mía ¿Por qué lado es? Ya me pierdo, ah ya Soy del team amarillo Uy, otro coche Otra de salvo Y cuando coge los coches de salvo Me da miedo Pues en el caso ¡Ey! ¡Gracias, eh! Yo pensaba que iba a ser un salvo Yo pensaba que como ustedes No, como si no Dale, dale, dale ¡Quémalo! A ver, no cogeis al bot, eh Si ese es de pillarlo Lo cogeis un momento A ver si puede se le ve las flechas ¡Joder, me he robado aquí! ¡Perdón! ¿Dónde está el bote aquí? Ah, pero antes pasamos por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? El bote aquí Este juego no puede laggear menos, tío Lo tengo en... Dientelizado épico Y el resto está en medio, en bajo ¡Ah, es tinitina! Podéis volar en zona... Vale, ya tengo otro Ahora... Villa Poquito a poquito Que quiero saber dónde Hay un pollo Que es negro Cuidado Es Boku negro ¿Hay gente o no? Un villaveñal Hay alguien por acá Hay un auto Ahí va un puto loco Que va a ir a... Chavales, no me lo puedo creer, tío Son tres Me he poleado Te saco de ahí Te saco de ahí Revienta a alguno, por favor Que yo he dejado a todos No me va bien Bueno... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Mira, estoy volando! Sí, lo vi ¿Qué me estás contando? ¿Por qué estaba volando? No sé ¿Qué he volado? ¿No ves lo de las estadísticas? Bueno, dale a listo desde aquí Lo de las estadísticas, tío Que pues tan recomendado Me cago en satanás, tío Bueno, chavales Texturas media Efectos altos No es tan tope Este juego no tendría que tirar tanto Pero si es tan épico Es tan alto, coño Sí, pero En épico Tiene que ir de sobra, tío Que... Que está... Que está... La gráfica... La gráfica que tengo yo Me cago en satanás Tiene que llegar a 2K Sin problema Depende del juego Y depende de la calidad Pero no es tan tope Está de 75 de... De imagen Nada más Hombre, yo he jugado a 2K Pero no juro Se ve bien No es un... Ey, vamos a la sala Porque aquí se cayó, eh Se nos fue... Se nos fue gallego Eh, se nos fue gallego Que vive a... Que vive a 10 minutos... A menos de 15 minutos de mi casa Pues yo intentaba montar esto De lego Pero... Vaya... Vaya deshacer El lego es algo real Ah, ayer no me puse Y aún estoy haciendo cosas Benditos Usar el código Yorsi de Cali Que no sé por qué carajo Tienen que quitarlo Pero bueno Ponen y quitan Y quitan y ponen Este es de El otro de Luna Radiante Es el de Assassin's Creed, ¿no? No Debería ¿Quién es el líder? Ah, es Pachi Pachi, eres la líder Sí Eres la líder Ahí está Es de Nexo Te mando otra Otra, otra, otra Así no tienen pink Hostia, han metido Ocultos de lado Pero, joder Tampoco queremos Que tengas tu tanto pink No importa Me voy a comprar el koala El koala 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 Me compré el koala, tío Pues tengo que Tengo que ver Tengo que ver Cómo estabilizar El puñetero koala Este es el escuadrón Eso sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Se volvió a cambiar? El escuadrón No me deja cambiarlo Ah, pues se volvió a cambiar ¿Eh? Te fijaste Me pasaste tú El líder Y estaba en trio Creo Se cambió Para trio Ahora Ahora sí Ah, y Salvo ¿Tú jugaste en Mapper Story? Eh, ¿qué? ¿Jugaste en Mapper Story? No me sube Es famosito el juego Ah, es un juego así Tipo No es All Worker Así Fui anime Una Jajajaja Una 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 para nada Eso es la que ganamos tú y yo Jajajaja Ves, ahora va de puta madre Ahora sí Pero te pones en medio De una puñetera partida Y se conmigo Y para hacer misiones Pones un tour Cuando estés solo Sin completar Y sin nada No te cae casi gente Uy O sea, recorre cierta distancia En el tren Vamos a A A A A A Por hacer Por hacer La lista ¿Qué os parece? Vamos No, yo estoy intentando Recoger ahora Los Y recogiéndolos Porque también quiero saber Lo que hay Pero este no sé qué número es La formación del triángulo Y aquí debería estar No sé quién está aquí Nadie Sí Al fondo A la izquierda Hay alguien Ok, esta gente Que hay Mimas está aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Medusa ¿Medusa? ¿Aquí? Ah, pues sí Medusa La cara Pues el 7 Tengo al Al 6 Al 1 Al 6 Al 7 Al 11 Al 12 Y al 14 Al 9 Al 10 Al 16 Ya está bosta Ya sé que estás mayor Pero, joder Aunque es que viene de pensar que va a faltar La maldición ¿Cómo? Aquí Eh, eh Aquí hay una misión El Mito Hablas con ella y te da Medio 1000 de XP ¿Por qué? What the fuck ¿Mi brojoto? Yo gané las partidas que jugué al Party Animal, gané, soy bastante cabrón, bueno no, hubo una que me tocaba mucho ganar Lo estamos ganando pero yo... Así se entró Con todas las... con todo por delante, vamos, 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 vamos Es que así ya wey tenían todos los personajes Eh, gente, gente ahí, cuidado eh, vienen de la casita para abajo Me han tirado al agua Si hay que vos que has jugado al Party, al Furro Party Ah, y el Furro yo no lo llevo, qué pena Quería que me tirara con Zorro, es que lo han dejado ¿Dónde está? No la compres eh, no lo compres relato, espera No Espera, espera Vale, ya lo... Pero ese juego, si uno... Ya puedes comprarlo Si yo no tengo por ejemplo, tú puedes entrar con el código y... ¿Qué cojones? Con el Take Two y todo esto El este es tú, lo juego con un chaval Y al tío no le... A la volar cabrón Vuela hijo de puta Lo bajé Lo bajé Lo bajé Me has dado cuenta que estáis jugando a un puto shooter Y tú sabes la diferencia entre la serie... Es un shooter, bro Y al final, dos mil, tú sabes la diferencia entre... ¡Uy! Vente aquí La diferencia entre... La serie 6 y la SX ¿Eh? Al final sabes la diferencia entre la serie 6 y las X No Que una transmite en 2K y la otra transmite en 4K Y con 2K me llega Es por la serie 6 Es lo que tiene Ay, quiero 4K Ni tengo pantalla de 4K Pues eso Si tienen el mismo procesador Lo... Lo que no puedes transmitir después Pachamente Que dan balas de copeta, se llenan Por fin Ay, me matan Ay, yo tengo 60 y tengo 12 El piderino este Estoy intentando... Estoy intentando llenarme un poco Lo veo chungo Ay, ahora va un poco mejor Que joder Creo que vamos a ganar, eh Ah, esa no... Esa no me gusta Gracias por el apoyo Vais a ganar Vamos a ganar Yo apoyo Vale, aquí He ganado, he ganado, chavales Que bueno, mi amor He puesto dos bombitas aquí Jajaja HitDolo Nooo Oscaraj Me cajo en dios Aquí lo puedo decir Que no me va a pasar nada Pero los de Tintop Por ponerle Que loquiñabas Que loquiñabas O algo así Me dicen que no puedo ponerse Comental Bueno Me quedan los de la costa Y... Y los de la nieve Y ya está Ahí te refieres personaje Es un disco que me quedas ahí Estamos llenos fuera de abajo Si, si, si Me di cuenta recién Me lo ponemos aquí abajo Me lo ponemos aquí abajo Déjame que me cae Porque yo teniendo esto No lo debo Vale, voy a marcar por ahí Al tren, al tren, al tren Saltarle al tren Yo no lo quiero Subis No entendí lo de Céfilo ¿Qué es lo que pasa? Bueno Pero se va fuera de la zona el tren Ah, pues si Ahora veo Claro Si, si Acabo de ver que se fue El que estaba Estaba con los de los brazos Calvo, ¿Hacemos los del otro día? Supuestamente que es bueno Pero yo no entendí No, yo si Lo explican Porque descubrió Que era un experimento Si Si Pero que pasa Se vuelve malo por eso No, porque se puede investigar solo su madre Y ahí se vuelve loco ¿Por qué se vuelve loco? Porque Coño ¿Qué fue eso? O sea, si es que era bueno Y de repente Ve que es un mal Bichorro Entiendes Eso no ha costado la tonterra Si Pero eso te digo O sea, no Hay gente Alguien nos coloca el árbol No tengo más Han hecho un rework Del competitivo de Overwatch ¡No! Miste mierda Drive reset Que ahora si caes mal Ahora si Se mete en una hostia como Y ahora puedo jugar Overwatch Completo Se puede jugar Overwatch Each game Si, tío, tengo que volver al Overwatch No, pasare Tienes Vamos, vamos, vamos Vamos Pasa que me tengo que pasar Que me pasa que mi score En YouTube Tengo que volver al Overwatch Tengo que hacer la serie de Fall War ¿Eh? Si, si, si No lo se Dbd Tambien quiero volver al Pero No se No se Nalga Es dbd que me tienen como enemigo al Rubio ¿En serio? Pues faltaría Dicen que no Killers aparecen muchísimo Coño Que me está haciendo salvarrido Que te dice Que te dice Que te dice Señor Señor Oira New battle pass skin ¿Tenés curas? No Voy a llevar flancu New shot Aquí hay una de 3 Bueno Voy a darme un regalo ¿Qué? Un tío muerto Ay que lindo Gracias Me gustan los tíos muertos Boludo, ¿quién lleva 7 bajas? He llevado 4 Yo llevo 3 Ah Ah bueno ¿Sabes dónde están los compas? ¿En esta temporada? Eh pato ¿Sabes dónde están? No Y están eh No Desde aquí no se ve ¿Sabes? En... Monte Olimpo Arriba de todo Claro, salva ¿Qué es que este? Es que este Ah eso es los bots Te voy a por el de verdad Un día después Un día después Señor San Valentín Oh no Madre mía Madre mía Más de 100 metros Y te tiene que escoger el brancu tirador ¿Eh? ¿Lo bajo? Sí, sí, sí Vaya, va a ser el metido Ah ya está un poco más cómodo He dejado Abandonado Venga, por tu casa Pero es que has cambiado hasta la autriz palme ¿De qué? De la Overwatch Quiero jugar competitivo Tío ¿Para qué? Para que pierdas y vuelves a roguen De la boca que te pago ¿Cuál es el competitivo del Del The Finals? Jua Madre mía Han metido a Cowboy vivo En... En el punto de la Overwatch LOL No lo veo ¿Eh? ¿Dónde está? Está muy tocado Mierda, no tenemos Defender Ay no puedo pedirle ¿Nos mataron al bot? I can't stop ¿Tú con los coño están muertos o yo sé? A mí me metieron una hostia por detrás Pero a mí no me puede revivir Hay que pedirle al bot que reviva Sí, bot Bot estúpido Revive Jodeputa Cabrón Te meto Pero no, 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 no revive ¿Por qué? No sé Los Mixi no se van a revivir Vamos a la zona primero Tengo cositas Para ustedes si quieren Pues no sé cuál es el botón Pero hay un botón ahí Es que a mí no me da la opción O no... La E Será All Ahí por ahí ya tiene que haber un botón que aparece No sé Es que yo como lo juego ahora en declado de racón Es que es el arroz Jajaja Cabrón ¡Fiesta! ¡Fiesta! Fiesta El directo de ellos ha sido... He rotado impugnino No me jodas. Me caí. Voy pa allá, voy pa allá. Tira, 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 tira. Agarrame. Me da pena. Me está llevando. Llévame. Llévame. Uy, coño. Corre, corre. Creo que salgo de la zona, eh. No, nueve. Esa es la chava. Goku Black. Valimos. Ay. Uy, como me estoy a la espalda. Hola. Vaya grito. Asusté a Citolo. Citolo. Alcinte. Se iba a clasificar en competitivo y nunca jugó. ¿Y por qué este sí se escucha? Alucino. Ay, esto lo tiene salvo. El columbio. Sí, lo tengo. Yo no. Aún no lo llegué. Yo tengo a este. O... O este. Mi magecara. Ja, 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 ja. Me encanta. Citolo. Vaya, vaya. No quería asustarlo. No, 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 no. Me encanta que el ritmo de la música lo llevo. Me encanta. No, no. Te asusté. Bueno, juega una. No sé si me voy a hacer comer. Yo tendría que intentar hacer lo del Lego, pero me va a costar un huevo. Es de una sopita. No, no quiero espantarte. No, es sopa sí. Macaco. Ah, sopa de Michi. Sopa de Michi. Sopa de Michi. Sopa de Michi. que el otro día me cagó la pieza y me dejó un sorete más grande de que toda mi cabeza. Yo voy a perder a Salva porque va a jugar al... Y él me va a perder a mí porque voy a volver. ¿Y de afuera qué? Afuera del Fantasy XV. No sé, te escucharía bien si no hubiera algún pibe que está tocando el huevo. Es que yo pensaba que era Patsy, digo, no, no. Es que se agarradísimo. No, yo se lo tengo silenciado. Sí, eso se puede quitar. Sí, porque si no, yo sí te lo spame a todo el día. Amor, ¿querías ver con mi parvemos? Yo tengo que conseguir. Voy a ir a compet... Voy de competitivo. Vaya, cabrón. A ver, a ver si me muero mañana. No, por favor, que todavía no tenemos que casar. Si ya te pidió matrimonio. Falta que me pida ella. Y se cae al suelo. Y se cae al suelo. Os lo grabáis y se cae al suelo. Que no me caí, loco. ¿Qué dices? No sé, dices una cosa muy rara. Y el paraguas, menuda, hostia, le metiste. Patsy, le diste tu golpeo contra el suelo. Digo, hostia, adiós paraguas. No, hombre. Sí, me doblaste la varilla. El paraguas ya estaba roto. Ah, pues parece que estaba perfecto. ¡Ja, ja! ¡Pumba! Te llevo, hostia. Ah, no te mueves, sí. I don't want to say so. Vamos, Alba. Vamos a discriminar a Dios. A ver, a comerme la mañe. ¡Eso! Bien divas. No hay nadie que ataca eso. Salva fuera pro del overwatch. Eh, aquí. Vamos aquí, venga. Jugárnosla. Embarcadero, venga. Pa' abajo, pa' abajo. Está loco. Salta, salta. Es que... Eh, ahí es donde está la fuga. Es donde me hace falta. Me hace falta el control box. Y después ya me faltan los de arriba, nada más. Sí, la mansión. La mansión. Cualquier, ¿qué mansión? Hay dos mansiones. Está ese y está ahí. Voy a intentar caer rápido aquí. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Ven conmigo, perro. Ven conmigo, baby. ¡Costo, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! Todos vamos con la misma canción. Hostia, va. ¿Querés un bot? Venga. Pues compramos un bot. Hostia, hay gente. Tengo alitas. ¿Tienes alitas? ¿Alitas de pollo? Joder. Y yo acabo de cenar un rato. No, si le pedí a mamá que me compre alitas de pollo. Y dije, mami. Y me dijo... La gente está muy loca. Y yo, alitas. Amigo, está muy caro de ospí, hambre. Allá en tu casa comías el puchito todos los días. ¿Ves? Si al final el Borja... Al final el Borja podía ser hermano mío. Venga, con Dios. Yo... Yo que no como un sanguchito. No, el sanguchito lo da menos. Yo lo que quiero es poder seguir comiendo fruta. Y que no sea de bien, nada. Poder ser. A mí me interesan los sanguchitos. ¡Eh! Bueno, el sanguchito está bien. ¡Borja! ¿Quieres firmar como hermano mío? ¿Qué dices? Ahora voy a... Ponte a la cola que ya tiene uno. ¡Salva, querida! ¡Toma, Pachi! Soy más de pochugo. Es que, cabrón... ¡Me estás tirando cocos! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Me tiras cocos aquí! Yo estoy a tirar los cocos a tu nudo. ¡Sí! Yo estoy a tirar al final, ¿eh? Los cocos se los tiro yo. Y encima los cocos... A mí me gusta comer... He dejado los cocos aquí. He dejado los cocos aquí, por favor. Es que te tiro yo los cocos. ¡Ah, no! Eso suena muy mal. ¡Jajajaja! ¡Pero los cocos! ¡Bateado! ¿Qué significa latinoamérica? A ver. ¿Qué cocos son los títos? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya sabía yo que iba a suceder mal! Es que, tío, que en Argentina cualquier cosa puede ser eso. Si, hasta coger un objeto significa otra cosa. Sí, sí, por eso es que los latinoamericanos... Vamos a coger un objeto. ¿Vamos al tren? ¡Ay, hay un autorroja! ¡Hostia, me hice daño! ¡Me hice daño antes de caer! ¿Qué cosa es joder? ¿Qué cocos son los títulos en el robot? Es que... ¿Qué robot? ¡Ahí viene un coche! ¡Agarra el coche, agarra el coche! ¡Ahí viene un coche! ¡Ya lo agarré! ¡El bot que venga, que te joda! ¡Cobre! ¡Siempre lo trata mal, eh! ¡Seguro que le está haciendo un carri! ¡No! Pero a mí me gustaría que esto todo fuera... ¡Dónde está el bote aquí, a ver! Es que pasé por el lado de él, pero ni los cogí. ¿Dónde está el bote aquí? ¡Vende alas! ¿Quién es esto? ¡Ah, vende alas! ¡Qué mentira loco! ¡Vende alas! ¡Vende alas! ¡Vende alas! ¡Vende alas! Ya los tengo todos, yo sé. Esa es la cuestión. Aquí hay otras alitas. Me estoy dando hambre, tío, parad. Ay amigo, extraño tus alitas. Te extraño a ti. Estoy bien, también. Hacía las alitas y las milanesas nivel gode. Joder, madre mía. Nunca he comido unas milanesas tan ricas como las tuyas. Oh, wow, 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 wow. Nunca he comido una. El otro día las hice también. Y las hamburguesas de la Jardín Jardín, ¿qué? Si vienen congeladas o no. Pero así puedes sacarlas vos. Y yo tan feliz en haber comido a milanesas, mi vida. ¿Cómo? Comiendo muslo el otro. Por favor, milanesa en España, ¿cómo se llama? Milanesa. ¿Milanesa? ¿Qué hago? No hay PVP. Qué manía de llegar y de decir PVP. ¿Qué comiste de pollo tú? ¿El qué? ¿Qué comiste tú de pollo? Por la pechuga. La pechuga de pollo. Es lo mismo yo también como pechuga. Venid por aquí, venid por aquí. Que así le dejo todo esto. Vale, me va bien. Increíble. Ok, ¿qué lleva de milanesa? Eh, palosado huevo. No. Normalmente es la pechuga de pollo. Las ganas de comer. Bien, claro. Claro. Esos son filetes de pollo. Empanado toda la puta vida. Es lo mismo. Voy sin nada otra vez, eh. Casi lo mismo. Ay, mira, es mi hermana. Es mi hermana. Es mi hermana. Me estáis dando hambre, tío. No, voy también. Solo una de la noche y no puedo ir a cocinar. Yo no voy a cocinar y tengo que comer algo. Quiero jugar a hacer una... Quiero irme a dormir con una competitiva ganada. No puedo ir a dormir si no gano la cosa. Te lo baje a uno. Es que hay muchísimas armas que yo sigo sin... Hostia, tu madre. La concha de la lora. ¡La toma por culo, perra! Pero ¿cuánto dura esta mierda? Merda, merda, chicos. ¿Qué pasó? Están dando cojitas. Merda, merda. Ya aprendiste a decir merda, merda. Gracias, Talo. No podía. No me cargaba. Yo estoy también... No está cargada las armas. Y suelo tener las armas... Ah, no. Esto es... Esto. ¿Cómo voy a la vida del bicho? Cojones. El otro tío se quedó sin vida. ¿Sin vida social? Sin vida social. Ah, esta es la ronda final. Vale, vale. Final run. Estoy jugando un modo nuevo. A ver si me la... Pero yo tengo que... Ya te digo, yo tengo que entrar al de Final. Porque el de Final tiene temporada. No, el de Final no, ya lo dejé yo. Hostia, el bot, chaval. El bot es un puto crack. Ah, es medio mal encima el de Final. Vamos, sígueme, botecito. Viña de Esviñedo. ¿Qué haces el Torrión? ¿Qué haces el Torrión aquí? No sé, pero no. ¿Te ibas? Sí. Yo. Que me va como el culete. Y no me estoy acostumbrado al puto juego. Joder. Ah, pero si el otro me está dando cura ese hijo de puta. Qué cabrón. Espera. Tengo una vista privilegiada desde aquí, si hay algo. Tengo una vista privilegiada desde aquí, si hay algo. Atacando Zed, chavales. Mierda, ¿qué es esto? Tío, no para. ¿Qué es esa alarma? ¿Un búnker? Ah, el búnker. Yo nunca abrí un búnker. Estaba en solo. Ah, pero por eso haces el ruido. Sí. Ya. Es que antes o no, hoy yo no se oí lo que era. Tengo una mesa para modificar el arma y tres cofres azules. Ya, eso sí que lo sé. Quiero dar mejor algún arma. Oye. Voy a abrirlo. Hemos ganado. Sí, lo hará ganado. ¿Hay playoff de game o no? ¿Qué dices? Será algo interesante, a ver. Viene gente, viene gente. Cuidado. Te lo maté. Vaya mierda de game. Me viene todo justo. Relaje su especie que tiene espada. Hay otro. Necesaba... 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 Qué es esto. Oh, 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 oh! Ostia, miradlo. Dinero, dinero, dinero. Tiene un caño. Atención... ¡Atención a la aspiradora! Bueno, me imagino que no... Es que esa que dejaste Spachi y esa que dejaste tú es la que me gusta a mí. Pero ¿ahora qué llevo? Llevo cosas de lejos y uno de cerca. Un poco más. No han metido ningún héroe nuevo. ¿Han metido qué? No han metido nada nuevo. Joder, este tío con la máscara sabes a quién me parece. ¿Qué estás comiendo? Me acaba de venir otra vez a la cabeza por la imagen, tío. Frutos secos. Espera. Frutos secos. ¿Qué es esto? Hay un cofre. ¿Qué cosa? No sé qué es eso, borrón. ¿Están enterrados? Hay uno que está por allá. Una. Voy a marcar aquí en el medio, vale. Pero los cofres... Los cofres no hay. Ah, chavales, si pierdo... Me donan 100 euros. Me donan 50 euros. Me rompo la cabeza. Sí, tío. Me doy un golpe como los chinos, tío. Me rompen... Maxi, se me ha empezado a quedar calvo. Bueno. No, amo igual. Yo me voy a quedar con... Voy a ponerme el pelo largo. Hay... Los mejores actores del mundo son calvos, tú. Dicen. Pues... Oye, con cuidado, que hay mucho... Oye, espero que gane el Madrid. Gane el... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué es esto? No me contaste que hiciste la piñela. Te hubiera ayudado. Te dije que hice la piñela. Y el otro está todo más forzado. Ya, no, por eso. La próxima si quieres tal, pero es que la hice con su... Ah, bueno. Está bien, mi amor. Es que nosotros hicimos dos y nos fue muy mal. Entonces estoy así como con la... Pero una... Alguna que haga te... Dale, dale, dale. Sin problema. Y si nos sale mal otra... Veo que se buguea el juego. Boom, 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 man. Por suerte que compré una... Por suerte que compré una TI. Por suerte que compré una TI. Por suerte que compré una gráfica TI. Hostia. No, no falle... A ver, falla en este juego. Porque este juego tiene un servidor como el puto culo. Pero aun así me mantiene casi 100 FPS. Es tan recomendado. Pero eso son cosas del juego, no es cosas del juego. Ya, este sí que es cosas del juego. Este lo sé. Detrás de la caseta he visto un tío. No, no hay ningún tío. Hay dos. Ahí me están matando, tío. Vale. Pero... Pero por el resto me... Me ha matado a salvar. Me ha descubierto mal, tío. Pero ya te digo... Por el resto... Es que no cura a Yoshi, tío. No me cura y... OOOOOOOH! Tu salva le he dicho, tío. Hay un 1. Madre mía. Cuando estoy... Cuando... Si acabo de matar yo a 1, no sé cuánto es el med. Es que no me cubrís, tío. Me cubrís y... Paxi, me regañes por no cubrir a tu móvil. No. No me regañes. Así os va. Así sois bronce. Pendeja. Esta voy a matarla, tío. No está banal. Te ha gelado atrás. Bien. Pues yo juego en solitario. No quiero jugar en solitario. Si, si, si. Murieron a la vez. Yo lo metí en el cometazo de Teresco. Buena, buena, buena. Yo con lo bien que... A ver, yo echo de menos a mi ex, eh. Estoy seguro, de verdad. Pero bueno. Oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es de verdad? ¿Qué es esto? ¿Fumado? No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Es que... No, eso es un bot. Eso es un bot. Ya lo sé. Es un bot, sí. Por eso no me quise acercar. Pero es que yo lo quiero matar. Me voy a matar. Nosotros hablando del Fortnite. Yo sí. He hecho de menos a mi ex. Ya le dio. Ya le dio, yo sí. Por eso yo sí he bronce, tío. He bronce. Muerto. Pero si ese tío me lo bajo yo en dos segundos. Me pusieron en plata, tío. Toda la vida es y dos. Taxi, hay gente aquí arriba. Vamos a matarlo. Cambiaron las... Cambiaron mucho las cosas, dos mil. Este juego. Qué cosas cambiaron. Pero el competitivo... Está mal hecho. Porque muchas veces parece que es más nivel del que tú tienes. No, pero es que el competitivo de Overwatch iba bien. Y el competitivo de Overwatch. Supuestamente. Pero yo soy en el mismo rango. Y después empezaron a meter el sistema de mierda ese. Y ahora pusieron... No sé cómo está ahora, pero bueno. Lo han cambiado ahora después de que... A cuatro patas. A dos patas. A dos patas. ¿Qué pasa? De que te va a meter el fuego. ¡Para qué pasa! ¡Toma! Buenísima... Es que me explica... Yo no sé cómo va esto... Cada línea es un 100 metros... en el francotirador fracaso fracaso absoluto no no que a mi tambien me salen los pasos abajo no hay un tunel si hay un tunel muerto si mario arriba 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 montaña la gente que mato arriba montaña sube marcado salvita no me esta curando bien mierda la otra montaña uy no 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 si 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 ya lo vi llego 50 chavales llego 50 oscura 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 hola puta ve revive compañero me revive si tienes a diva delante soldado no deja que ya me revive el tio no no venga no venga no venga no venga no venga a tu casa vamos chavales a por otra zona voy a mandarle que te revivas si el tonto revive claro mas tonto que no nate no esta mi heal me molas mi puto heal me cago en dios zona no tenerte no tenerte no tenerte no tenerte correr por vuestra vida joder me mata con el bot tio me cago en dios me quiero suicidar hermano me quiero tirar de un puente al segundo te quede de un rayo por detrás corre vuela pajarita vuela cuidado el fondo eh 90 metros pero es mejor que caigas en picado que consumas menos balas eh no no acá no merda merda caray la concha de tu madre salva se que estoy llenando a pelear me llamo volando oh oh buenisimo vamos curaros curaros queda uno queda uno queda uno queda uno si lo vi lo vi lo vi pero el de la montaña esta arriba es el que me mato levanta un poco mas la camara me llamo contra el no lo se desde ahi donde esta Pachi no se va a ver mucho no 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 tenes el arbol tenes el arbol a favor que dices tio necesito vida boludo necesito vida te la lanza te la lanza hay vida allá donde vos estabas loteando te la lanza te la lanza te la lanza te la lanza me aguanto me pongo nerviosa no aguanto hermano me voy a mono otra vez por reyhard voy reyhard va a saltar por la izquierda no se va a quedar arriba eh Pachi tu mira de la izquierda y el que mira arriba por otro lado por otro lado por el lado izquierdo del árbol ahi 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 de ese lado por ese lado de la izquierda tienes que bajar no mires tanto la montaña mira ahi 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 osea que tengas el ángulo para poder ver por la derecha también pero por la izquierda va a bajar no creo que vaya a bajar del otro lado mira mira el salvo mira el salvo pues se va a mantener arriba eh que cabrón ya dije yo que la tormenta iba para ese lado me cago en dios ahi esta tu no, no bajo mierda chavales que estas arriba me cago en mi puta vida nooo nooo no Beyonce nb nm nb nb no no nb Va, 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 por allí va a joder. ¡Jogas! No, tío. ¡SERIUS! ¡Que mala suerte, tío! ¡Yo ya os dije! ¡Ven aquí, puta morra! ¡Que para todos! Si siguen, le damos otra. ¡Oh, Dios! ¡Ven acá! ¡Yo le digo otra más! ¡Venga, va! ¡Ven aquí, tu muerto! ¡También, joder! Si cuando vuelvo, siguen, juego otra. Es que yo tengo que intentar pasar lo de Lego, pero está aquí mi compañero de locuras, pero bueno. Es que, ¿qué más? ¿Qué misiones quedan? ¡Hacemos una competitiva! ¡Está loco! ¡Venga, sin miedo! Total, tampoco tengo rango, así que tampoco va a salir. ¡Ven aquí, mire, el pobre! ¡Jugar a Pokémon! ¡Coño! ¿Qué? ¿Y ese personaje? ¿Qué, tío? Tienes que jugar a Pokémon, hay que ni mire. Bro, que hemos ganado ya, tío, pero está peleando, hijos de puta. Hemos ganado. ¿Qué hago en la siguiente? Chavales, primera competitiva, primera ganada. Si Salva quiere, te puedes unir, si Salva quiere, le voy a dejar a él, pero lo otro, tengo que hacer lo del, tengo que hacer lo de pescar y tengo que volver a traer, o sea, hice un mapa, ¿sabes? De supervivencia, pero no hay bichos, no hay nada, no tienen ni frío ni nada. Y para el nudo raíz, creo que no hay nada. Y para el nudo raíz, creo que no me hace falta tener ningún arma mejorada, ¿no? Sería una putada. Eso espero. Se te ha cerrado el juego. ¿Tú simplemente lo he cerrado yo? ¿Se te ha cerrado el juego o se te ha cerrado el juego? Tengo la CPU Al 88% El Ford Namia consume Un 50% Yo no cargó Esto me recuerda Cuando yo tenía el portátil E2K Que yo tenía el portátil y no me cargaba En la mitad de las cosas ¿Qué estás hablando? Que el procesador te ha dado un huevo El procesador En sí te ha dado un huevo Tú tenías un ordenador decente Ahora ya me cogí una gráfica de puta madre Y ya está Pero no sé por qué Pero hay cosas por aquí Que están deshabilitadas Y los procesos de segundo plano Joder tío, no puede ser que Ni más, que el Discord tiene Tres pantallas Tengo el EGG Pero No sé Bueno, donde tú quieras Porque ahora ya me da A ver Vamos a pensar Que esto es competitivo ¿Aquí el Alarcacita está aquí atrás? ¿Qué te pone aquí? O sea, es que ya no da un punto Por estar vivo ¿Eh? Ya no da un punto Por estar vivo ¿No da nada? No Lo quitaron por la gente No te haya campeado No te haya campeado Eh, y eso Los compas están ahí Los compas están ahí Los compas, los viejitos Este gelatino Están ahí La temporada pasada Están ahí Viene gente Le iba a quitar Le iba a quitar Como se llama El El cofre Pero no No se lo voy a poder quitar Va a caer más gente Ha caído el Hentai Y va a ser un Hentai Hostia Pero será por los servidores Los lagazos Serán por los servidores Es mejor poner La primera vez Es mejor poner Servidores de internet Va en serio Porque Ahora va mejor ¿Eh? ¿Quién es el Nabuco este? Sabéis que no acepto gente Que no esté por el... Mire Como no Como... Uy Cuéntate Cuánto está tuya Dentro tuya Dentro tuya Salva ¿Quién es uno? Mierda No Si matas a ese Y a la puta ¡Hala el Goku! ¡Hala el Goku, chaval! La que estaba en la waifu Pero me he cargado Tres que son importantes ¡Hortia! ¡Hala! ¡Hala! Plata 1 ¡Ja, ja, ja! ¡Todo listo! ¡Hala! Era Code Bane ¡Sanda! ¡Ah, mira! Salen las medias Salen las medias ¿Te fijaste? 85 90 Pero están muertos ya Entonces Dale a Salen Bueno, dale a... Sí, Salen Mejor Que va mejor Ya está todo listo ¡Eh! ¡Ay! Pero ahora yo estoy fuera Espera Que no... Competitiva No hemos durado Ni cinco minutos Es que está muy... No, pero también caímos en un sitio Donde estábamos bastante jodidos Yo no tenía más armas Pero a ver Si caes en un sitio Y te matan al principio Coño Da igual O sea El juego es de eso Tienes que matar a la gente Capaz de matar a la gente No puedes... No, normalmente aguanto Aguanto bastante más Es que así no vas a ganar la competitiva ¿Qué hago? No te vas a enfrentar a bots Pero te vas a portar bien, Kiago Porque aquel día que vení Que te metiste Y hiciste lo que te dio la santa gana ¿Te acuerdas? ¿Qué te dijimos? Juegas con nosotros Me acuerdo yo Y eso no se me olvida, ¿eh? ¿Te acuerdas? La próxima vez te cojo Y te puedes olvidar ¿Ok? Van a sacar la Play 5 Pro, tío ¿Y por qué quieren la Play 5 Pro? Si la otra ya tiene 12 teraflops Y se ve de puta madre Es que ya te digo Yo la Xbox Series S No soy capaz No soy capaz de leer las letras muchas veces En el ordenador sí Pero la gráfica esta debe Debe de llegar a ¿A cuánto llega? A 2K O a 4K La 3060 Y ahora tengo los juegos de Play 2 Pero ahora ya estamos empezando esta partida Que esperes, Nabucco A ver si ahora va bien A ver cuánto aguantamos Oye, que alguien haga Que alguien haga Que alguien haga una credit ahí Moderadores Que alguien haga una credit en el ¿Cuánto tiempo vamos a tardar de morir? ¿5 minutos todo el tiempo? ¿O ganamos? 12 Yo aguantaba Yo aguantaba Yo aguantaba Yo aguantaba Te pide mucho Borja Está difícil Sí, pero 12 minutos A lo mejor no te encuentras a nadie Hasta los 12 minutos Yo ya te digo El día que jugué yo solo En Yo solo En duos No aparecía nadie Nadie Te están dando por saco Mira donde te están apuntando Pero dejar de apuntar a 3-0 Voy a poner La foto de esa parte Para la carpeta esta De juegos en vueltas Pues me faltan 5 personajes Si quieres Mira, que vemos aquí Se llama Marta Lejos De cojones Y ahí hay un personaje No, pero Yo es que La temporada pasada Era oro Oro 2 O algo así Yo lo veo Yo lo veo Partir Ahí Pues yo Yo te digo Yo espero recuperarme Que me cago en la No sé ni como aguanto Haciendo directo Oh, mi zona favorita Aquí es donde cogí Las teselas Aquí es donde cogí Las teselas Venía todo por el camino Para arriba Hasta Hasta ahí A canchas, cancheras Dale Voy yo al fondo Que debería haber un cofre Hay un cofre aquí ¿Dónde estás tú? Ahora mismo no hay un cofre Esto está más voce Con su puta madre Pero debería haber cofres Que raro Que cojones Ahí debería haber cofres Por lo menos uno Hostia, alitas ¿Qué es una alita? Solo veo el arma ¿Quieres unas alas? ¿Para morir? Estás en el suelo Y las alas en el suelo Toma, anda ¿Dónde estás? Eh, que me deja llevar dos ¿Dónde estás, coño? Quieto Venga Un regalo para ti La hostia está ahí detrás Normalmente Normalmente No suelo gastar el dinero Ven Que solo veo un arma Tirada en el suelo No había más Es rarísimo Que no No tener armas aquí Pero si yo las veces Que vine Había Había un cofre aquí arriba Esto está vacío Por el Debe de ser de las focas Es el que veo que da Es raro, eh Algunos de estos personajes Están por ahí abiertos Es raro, tío Vale Vamos para arriba Hay una moto que es a la derecha ¿Qué cojiste? Que yo te enganchas Cuidado que ahí Que ahí sí que hay peña Ah, mira Ahora me va bastante mejor Pues entonces Cuando volvamos a jugar con Pachi Hay que ponerlo a mitad A mitad de camino Porque después Porque después coge el pin De todo Y lo intenta fumar Copita Me la roba ¿Qué? Toma For you Que sé que le gusta Hostia No, no Mucho rollo Es que por aquí Escucha disparos antes Sí Aquí tiene que haber gente A narices Ahora Sí Aquí Hostia, lo perdí ¿Dónde está? Me cago en Dios 25 2000 25 Hemos quedado por la mitad Ah, pues tienes razón Superviviente Uno 50 mejores 1% me ha quitado Menos unos Vaya desastre De De sistema A ver Vamos a meter a esta persona Pero jugaremos Una más Y a ver si consigo ir a lo otro ¿Dónde está? Yo voy a dejarlo Ya, solo casi a las 2 de mañana Es que yo quería hacer lo otro Tengo que traer a mi amigo Para seguir la serie Que también está ¿Sabes lo que hago? Hago una media serie Para que la gente entienda Cómo se hace Para llegar De un punto A A un punto B No ¿Cómo te explico? No me sale ahora O sea Tienes que hacer las misiones Estas Mira ¿Dónde está? Tú vas a las misiones De aquí De Lego Formel Yo las del libre Ya las tengo hechas Pero para hacer el palacio Me cago en su madre Si tienes que hacerlo a mano Te mueves Pero la de prueba de pesca Fabrico una caña de pescar En un mundo de supervivencia Consume sushi En un mundo de supervivencia Esa no puedes hacer ese problema Pesca utilizando un cubo de cebo En un mundo de supervivencia Vale Pesca peces por la noche En un mundo de supervivencia Pesca peces en el océano Pesca peces en tierras heladas Que no sé de dónde va a haber Unas tierras heladas Cañas de pescar raras Pero Fabrico una caña de pescar rara Esa necesito seguramente Mejorar las máquinas Y pesca un pescado legendario ¿Quiere? A ver, entramos Un momento Ah, ya se salió Voló Joder Y voló Pues no sé eso cómo se hace Pero bueno Tengo que ver Lo que quiero buscar ahora Es una cueva Y a ver Si después anda por ahí A ver si anda por ahí Cómo se llama Ay, no me sale ahora el nombre Serio Pues los compas están en la espada La espada grande Ese es el sitio cojonudo de caer Y ir a verlo Pero este año Esta temporada está muy mal puesto Porque ahí caes Desde la puntita caes Solo la puntita Paci ¿Cómo va esta comida? Esta cena A ver ¿Y cómo un concho voy a hacer yo ahora? Para encontrar Vale Esto quedó marcado, ¿verdad? Quiero encontrar Para poder hacernos dos raíces Pero quiero yo ¿Viste cómo se ve el agua? Es tremendo ¿Seguís jugando? Voy a intentar buscar una cueva Necesito una cueva Porque para hacer la serie mañana Tengo que tener una cueva En el de Enric Normalmente la cueva Suele ser La que está por pitada el mapa Por aquí voy a flipar Por cierto Tengo que volver a el de Enric Que va a salir del de la cero Y la gente está haciendo build Si no sé qué mierdas A ver si encuentro Veo El de Enric En cooperativo Aquí tiene que haber Una cueva ¿Eh? Si tú lo tienes No, no lo tengo Pues si te va Miren CdKey Cuanto vale Oye Dicen que ¿Sabes cuándo va a salir ¿Cuándo va a salir el qué? 2025-2016 ¿El qué? ¿El Calle Fantasy 7? Sub No te la madre Todo está pasando Porque sí, sí O sea, mínimo Tienes que esperar un año Mínimo Vale, está en la del océano Joder, tío Que le entran un ring Porque entran 4 Pero aunque pasen los meses de exclusividad Y como lo compre Epic Ya, olvídate Lo compras en Epic O sea Ahí se encuentro yo Pero Epic creo que no lo tienes El de Dren Ring 10 cuesta El juego base 34 Para mí Nada, el juego base está bien El de Dren Ring 10 cuesta más Bueno, está por encima La paga no, porque si quieres juego Con todos No sé si tienes cooperativo Con los dedos In boca No, no, no Me cago en la... Con los dedos Y eso es cooperativo Ha llegado la cosa Hay una casa aquí Bueno, cuando venga Cuando venga el ser Hace mucho counter ¿Sabes que hay llamas en el juego? Dinamita, madre mía Una espada Una esponja Ah, es un queso Joder, para encontrar ahora una cueva voy a flipar Cuatro recetas nuevas Juto gordo de los cojones ¡Hala! Borja, Borja Borja está levantadito hoy Bien, Borja, mi hermano Realmente lo dije yo, está levantadito Está, está contento Sí Si gano otra competitiva, sí No toca nada, tío Mañana después de que secuestre a Salva, hago otras dos Tres Le clasifico Todo el mundo va a querer secuestrar mañana Hombre, yo solo quiero secuestrar para la serie de Fargo Y yo no secuestro para el Fortnite ¿Qué hacemos? Me libros más de las que cueste, pues yo sé que de favor Bueno, pero la serie de Fargo es más importante El Fortnite, pues, juega ya El Fortnite está toda la vida Fargo es inmortal Mira, tengo desierto aquí Ahora solo Ahora me toca ir buscando Serios, estoy intentando buscar Estoy intentando buscar una cueva Pero no hay cueva ni nada Mate a dos Bueno Eh, es encontrar una cueva y después poder entrar Chavales A picar Si ya no la sé Mira, cositas nuevas Mañana llueve, ¿no? Vale Yo si llueve no voy a salir Yo si llueve Pues yo trabajo bajo la lluvia, guay Pero bajo diluvio Tengo unas ganas de que empiece un poco a parar de llover ¿Tú trabajas en un camión? No ¿Pero dónde coño trabajas? En la autopista ¿Y qué haces en la autopista? Limpiar el apartamento Es lo que me queda Si esto no me da dinero Bueno, sí, pero yo pensaba que trabajabas en camionero De camionero, tú tranquilo que voy a andar de camionero Y me voy a llevar la consola Me voy a poner una pantallita pequeña Bueno, yo me desaparezco que soy al lado de la manía Bueno, eh, eh Pues voy a ver anime y voy a dar Eso, eso Bueno, voy a tener Pero entonces Paxi va a... Yo ya le dije que iba a dormir ¿Eh? Piroo Voló Voló Es que me estoy yendo a las tres Porque tuve que acabar el juego este y el otro Al final, tío, me voy un poco más pronto Tío, mañana no tengo prisión de verdad Te vas súper lento No me mueras, hijo de puta Tío, no puedo... No puedo encontrar... No puedo encontrar... Le voy a tirar un mono, eh Como sigo viendo yo No deberían de aparecer en el mapa Leyenda, zoom A tirar el puto mono, tío Oh, qué guay Debe ser la primera vez que vengo a esta zona Hostia, menudas vistas, eh Pues mira, tenemos agua Serios, tenemos agua Tenemos de todo, pero... No hay... No hay... ¿Cómo se llama? No hay una cueva Como tal No hay una cueva como tal Y eso me está tocando las narices Chavales, chavales Que tengo un puto Que tengo un puto Mira, aquí hay una cueva Pues yo, retrasados Mi equipo Me pone a decir Ed, Ed, Ed Qué pollas, tío Que vamos a perder Por hacer... Madre mía, macho Encontré una cueva De 2000 Por fin Ah, tío El equipo es tontísimo, tío Ves, Edius Ahí tienes la cueva Esto es una cueva No quiero entrar Porque lo dejamos Para hacerlo mañana Uno a uno, tío Pero voy a pegar una vuelta Por esos casos Y más Que esté más cerca Decir que esto es Fortnite Lego Fortnite Es increíble Lo más que a mí Me pisaron peli En el directo Pero Después cuando lo ves en 60 Es de puta madre Nunca entendí Por qué no hicieron Un juego tipo Minecraft Esto Esto No, ese no Otro Una empresa Este es un Este es No, el Lego Lego lo petó, eh Cuando salió No, no está mal Pero No es No es O sea, que este es de Un ex de Minecraft, ¿no? También, tío Comprar los derechos A Lego No es barato Pues Este es un ex de Minecraft Estoy intentando dar una vuelta A ver si encuentro algo Hermano, he matado a dos Y mi equipo ¿Qué cojones está haciendo? Nada Está haciendo cojones Sí, el puto tanque, loco Mi equipo Yo no sé qué mierda Está haciendo Y el overware no se puede jugar en la nube El overware no se puede jugar por la nube No lo sé Yo lo tengo A ver, está gratis Igual En Steam Que yo lo juego en Battle.net Pero ahora que lo han puesto en Steam Es una maravilla jugarlo en Steam Porque yo tenía Battle.net solo por este juego La aplicación y todo, ¿sabes? No, yo también la tengo Pero esta es Crashlandicoot En el 4 Pero yo no me pase el 2 Pero Crash también está en Steam, joder Pero habrá que mirar No te dan la Key A lo mejor Porque claro Si lo tienes en Battle No sé si te lo haces en Steam Pero si lo compras en Steam Ya está Me cago en la puta Hay un a uno de vida, tío Por suerte que no tengo frío ni calor Pero quiero ir aprendiendo las zonas Porque si en la próxima temporada vuelvo otra vez Esto es oro Esto es oro Ah, y así Es verdad Ayer Ayer bugeamos el juego Hostia Bueno, suerte que no me puedo hacer daño Pero si no La que te parió Me he estado viendo que puedo desestad Guay, mola, mola, mola Y así en la serie lo hacemos más fácil Me ha matado el puto soldado, tío Porque si no tenemos que usar un patrón No sé qué mierda está haciendo mi equipo, hermano Es morir yo y muer todos, tío Porque tú eres el tanque Pues esto lo recortaré Pero esto no es día del capítulo Porque no está hecho Tenía que hacerlo porque quiero buscar Tío Pero patee un huevo ya, eh Me ha ganado uno de mierda, tío Te dan por saco, eh Dos mil Menos mal que tenga una buena Mercy Pues eso El Fall War Yo me lo pillaría No sé si sería capaz de jugarlo en una semana Y si lo compro por una Key Ya me puedo pillar Y vi el juego y no me doy enterado de la mierda Mira otra casa Voy a ponerlo de las voces Porque necesito escuchar Si me habla es Necesito escuchar No puedo hacer más, tío Es que no puedo hacer más Meterme una D.Va o algo Vale Serios Ahora sí que te escucho, eh Si hablas te escucho Te voy a mirar por aquí Porque necesitamos un video malado también Voy a poner esta zorra Pero cerrado, solo hay una cueva En estos metros cuadrados solo hay una cueva Un poco más Un poco más No me acuerdo de los ataques de esa peña Ya viste que va a salir la 5000 y poco, ¿no? La 5090 puede ser que vaya a salir ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, puede ser Tengo que pierda esta Eh, ¿qué te parece la 5090? Pues no lo sé Eso, pero es Pero, ¿qué ordenador? Tiene potencia suficiente para tener eso Madre mía Equipo de mierda, tío Los procesadores de ultra, tío, no van Tengo de dormir así Tú quieres ganar una partida Joder Radio de equipo de mierda Pues nada, la puedo hasta ahí Tengo que ganar 10 Ah, no Tengo que jugar 10 Pues si desinstalas el Far Cry Te lo paso Si lo desinstalas Molaría jugar contigo desde Mira, mira ¿Cuánto tiempo llevo metido en Lego? ¿Hace cuánto tiempo que se fue Salvo? No sé Pues me acaban de subir 20.000 De XP Yo voy a ver una serie Si no Bueno Pues yo tengo que hablar con Pachi A ver cómo hacemos Para hacer la Que yo tenga tiempo Y que sea antes del Del mes 8 Me viene de perros Quiero pasarme el list Y tú Es que tenemos con la de Power Mañana quiero hacer Venga chicos Esta gente está haciendo serie de Power Si queréis pasaros Pasaros ¿Eh? 2.000 Si Buenas noches Pasa que Dos bosses Queremos hacer Si pero es que coincidimos 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 los dos En directo Si no coincidimos en el multidirecto Y ya está Es que Si pero es que yo hago 10 y medio Porque salvo Las nuevas 10 Por eso Y no lo hago a las 6 Pero es que yo creo que salvo a las 6 No quiero hacer el stream Le preguntaré mañana Salvo a las 6 Es que a mí me viene mejor Noche de chill Me viene mejor Hacer Power A la tarde Y a la noche Hacer yo Chillar Bueno Eso Bueno Pues a ver si viene por aquí La música Bueno Yo voy a ver eso Si no Yo espero aquí a ver si ella se conecta Bueno Voy a ir por aquí Por aquí Por aquí Vale Pero no hay más cuevas Tío Esto es un asco Para poder seguir la serie Estaría guay Tener más Otra cueva más Parece Parece que van a estar lejos Además esta zona de aquí La de Desierto No es que sea la más cómoda Para Para moverse Pero bueno Aquí en esta zona Analice Analice Tiene que haber Vale Que no me voy a meter Por ahí abajo No veo ninguna Piedra Específica De eso Es que aquella que está Para allá Vale Es que esta zona Es un desastre Llegamos a Serios Llegamos a aparecer Ahí Llegamos a aparecer En esta zona O sea Cambiando de Y se nos lía Hostia Mira La casita Hay una casita Aquí Bueno Y casitas En todos lados Pero bueno Voy a marcar Aquí otra más Este que lo da la energía Se lo quita Porque que no Andar a comer Seguido A mi me parece Un coñazo Tremendísimo Y a este que le ponemos Otro O este Vale Ahí hay dos cositos Que hay Hay más casas Aquí en esta zona Había más casas Tengo que encontrar Prefiero una zona De aquí Para poder después Pillar el nudo raíz Si no Nada Quiero hacerlo Porque Así mañana Podemos intentar Hacer estas misiones Espera Un momento Que os pongo la imagen Que se las pasé ayer Al compa ¿Dónde estás? Se las pasé ayer Aquí Y Aquí Ok Ok Yo me acrecio Vale Pongo un momento Esta imagen A ver Ventana Esta no la quiero No me coge la ventana Tío Esta ¿Veis? Eh... Paso la imagen Ahora Vale Os permito La imagen Y ya tengo aquí El juego Estas son las misiones Porque no puedo salir Para afuera Vale Estas son las misiones Que yo quiero hacer Las de fabricar Una caña de pescar No sé cuándo Nos la van a dar Comer sushi Tampoco El cubo El cubo de cebo Pues Menos Menos Y después están las de pesca Peces por la noche En el océano Peces en las tierras heladas Que yo no encontré Zona helada Pescar con una caña de... Con una caña rara Y pescado Pescado Le... Pescado legendario De coltón Estuve leyendo El cómo crear la caña De pescar Y al parecer Necesitas garras De no sé qué Y varias cosas más ¿Qué? Tengo miedo Entonces ¿Y el catalejo? Joder ¿Y cómo hacemos? Catalejo Brújula Ala delta Que eso Podríamos Probar En... No sé cómo probar eso Estoy leyendo como... Necesitas garras De no sé qué Que aquí No las vamos a conseguir Mira Zona helada Mira, 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 mira Pues estamos al lado Hay otra casa aquí Usted que viene Está todo alrededor ¿Quieres que siga marcando esto? A ver si esto me da algo A ver si esto me da algo Para cerrar las cosas ¿Ves? Pero yo tampoco Tampoco me quiero adelantar a ti Para cuando Se monte algo ¿Sabes? Yo De la zona A ver si me da una llama A ver si la llama te llama No sé qué No sé qué necesitaremos Pero Guindilla Garra de arena Puede ser lo de la garra de arena Tampoco sé dónde Dónde se hace eso Porque nos faltaba esto De la garra de arena Una Hostia Pero claro Yo no le puedo cambiar El No le puedo cambiar Aquí ¿Cómo se llama? No sé conseguir cargas lobunas No podemos conseguir Estas cosas Son muy cabrones Tienes que jugar Con mods Bueno Con los bots activados Con las criaturas ¿Sabes? Tienes que jugar Con las criaturas Activadas Y No están activas Si no A ver si por alguna Por alguna casualidad Encontramos garras O algo así Yo quiero ir ahí Enfrente La zona de hielo La zona de nieve Ah y allí puede haber una cueva No Hay no hay ninguna cueva Es raro En esta zona Tiene que haber otra cueva Más En cada zona mínimo Tiene que haber una Voy a abrir así un poco El mapa No es que solo hay ovejas Y poco más Pues yo nada Hoy voy a cortar Temprano Intentando hacer un poquito De exploración A ver que hay Tal vez si se puedan conseguir Pero serían más difíciles Si solo se consiguen Con esos cofres Y llamas Mira Van saliendo Cofres y llamas Pues nada A eso lo voy a andar así Total Como no tenemos frío No tenemos eso Si no Hacemos esta serie Y la Entre comillas Se puede seguir O sea Se monta otra vez Una cosa rápida Podríamos Coger la misma semilla Que la semilla Está ahí abajo 1, 5, 5, 9 4, 9, 3 0, 5, 7 Porque lo que viste Son vídeos ¿No? Me imagino No Serio Es que aquí no hay Estamos cerca Estoy cerca Cerquito de acá Voy a dejar esto ya Esa es nuestra casa Bugeada Esta casa Que está aquí Enfrente Creo que está Nuestra casa Bugeada Esto es increíble Esta es nuestra casa Bugeada Esta sí que es La que tiene el buge Mira Me molestaría Que tuviéramos Aquí Una cueva Donde está mirado Y podría Pero no No va a ser posible Sí No jodas Mira Serio No jodas Tío Una puta cueva Al lado de casa ¿Lo has visto? Serio Lo sabía Sabía que había Una cueva cerca XD Había una cueva cerca Había Mira Te voy a enseñar Como es O no te la spoileo Es Te la spoileo O no te la spoileo 2.15 Me cago en Dios Dime Te la spoileo Así solo por fuera O enro O enro A ver Dime ¿Qué hago? Te la spoileo O es que tampoco es Tampoco es que sea muy La verdad Como no tengo idea De como es Quisiera verlo Pero A ver Solo voy a entrar Y salir Para que lo veas Hostia La virgen Esta si es de las buenas Esta si es de las buenas Ya viste algo ¿No? Oye Vente a Vente a Disco 2000 Chao Chao Venga acá Nenu Estoy ahí Bueno Tenemos Tonita To' Guapa Mi que es oscuro Sí Pero es muy Jodido Por lo menos Para que quede iluminado ¿Ves? Pues había una cueva Al lado De casa Fíjate En líneas Lento En las montañas Es bastante Más fácil De que aparecer Que yo nada Me voy a ir Y puedo hacer Un cofre ¿Dónde están los cofres? Trablonis 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 Le voy a meter aquí las máquinas Es lo único que voy a hacer Meter las máquinas aquí Porque aquí nos hace falta Nos venía bien ahora Y aquí hacer unos... ¿Cuántos tablones? Seis Solo voy a hacer esto Para que quede algo decente Para cuando vayamos a entrar Normalmente no se suelen dejar fuera ¿Sabes? No se suelen dejar fuera Pero Estoy en lo del directo, ¿eh? Por si quieres venir A preguntar algo Está apretada la mochila Ahí necesitamos uno más El inventario, tío Se petó Hostia Se te escuchó respirar, ¿eh? A ver, ¿qué dejo por aquí? ¿Qué voy a dejar aquí Para que... No nos liemos ¿O quieres que lo llevemos para allá? ¿Por qué tenemos dos hamburguesas? Mira, Seda Seda Este cofre es muy pequeñito ¿Qué? ¿Lo dejo allá, allá? ¿Qué? ¿Si lo dejo allá? Ahora tenemos La máquina de los picos aquí La máquina de los tablones aquí Pero No se puede mejorar Y el caparazón El... Mejora el banco Vale No se puede mejorar Pues nada, chacho ¿Qué? ¿Viste que está...? Que al final tenemos ahí Todo cerquita, ¿verdad? Y la zona de nieve Estaba... ¿Es que por dónde estaba la zona? Ah, y aquí detrás ¿No? ¿Dónde estaba la zona de nieve, Neno? La zona de nieve nunca fui, ¿eh? Sí Ah, mira, allí Bueno, le dejé unas cuantas cosas marcadas Que está guay Me gasté un poquito de materiales Pero... Hoy es como una especie de exploración Y listo Que habrá que seguir poco a poco Y si conseguimos más... Más dientes Mejoramos las armas Nos vamos ahí al... A la pesca Hostia, pero mira Claro, por distancia está ahí enfrente Suena que voy a dejar cositas aquí Visteis como mola Es que ahora en el directo se te tiene que ver mejor, ¿no? Mejor que con el parsec El parsec cambia el color, ¿eh? Sí El parsec cambia mucho, mucho, mucho color Tal vez lo deja un poco más oscuro De lo que... Un poco Sí Por calar Está en rendimiento Mierda, necesitamos más cosas A ver Voy a dejar esto Esto es importantísimo El escudo va a venir pa' aquí ¿Qué más tenemos? Esto es de comer Y esto también es de comer Aunque En realidad no nos hace falta Harina A ver Materiales Vamos a meter La semillita Tenemos un gato ¿Están bien o el culo es por ahí? Vale Pólvora ¿Para qué queremos la pólvora? A ver Déjame poner esto aquí arriba A ver si esta mujer Bien, 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 bien Vale, en este lado Que no va a entrar aquí Porque no va a entrar El perrillo El perrillo A ver La lana Esto, esto, esto Yo creo que ya queda bien ordenado así Aunque sea más fácil El próximo día Arrancar Madera Las barritas Y esto todo de abajo Es comida Pero ¿Para qué vamos a poner la comida? No Alina Esto además no da nada Pero bueno El próximo día Aparecemos en el nudo raíz Y ya está Viste Ya dejé esto Ayer Terminado Viste Este de aquí Ya está terminado Y tenemos la cueva Así de frente Tenemos la cueva Y no sé Yo creo que hasta aquí está bien Mañana ¿Entonces te vas a descargar el Pornel? Posiblemente Sí Sí Tal vez Lo que fue a nosotros Era terminar el juego Esto Sí Intentamos terminar esto ¿No? Sí Lo que Sí Yo estaba Bueno Total de terminar el juego Que estaba jugando Y entonces Puedo desintelar Pero Porque jugarlo por la nube Es un coñado Sí Entonces Bueno Una vez que terminaba El juego Iba A desinstalarlo Y a instalar El Es que ahora lo gracioso es Cuando vayas a entrar Y lo hacemos en el timing perfecto Vas a entrar ¿Sabes? Vas a entrar Y te vas a llevar Ya la misión La de pescar Y todo esto Ya vas a poder hacerlo Pues bueno Voy a dejar esto sin árboles Y aquí le pondré Día Exploración Y listo Es que yo Cuando digo De hacer una serie Con una persona También tiene que estar Pero bueno Mira No problema Pero si después Tú imagínate Tienes ¿Cómo se llama? Tienes tiempo ¿Sabes? Y yo te doy el acceso Puedes ir construyendo Un poco por ahí Por los lados Intentar Bueno No No funciona De que Joder No funciona Si no estoy yo O sea ¿Sabes? Si tú haces la misión A mí no me la cuenta Sí Es bien Pero bueno Hay que pescar Y no nos dan nada Pero esto no se Pero esto no se Si es de aquí ¿Ves? Nodoraíl Tenemos dos Nada más Y granito Joder Joder Cada 15 minutos Se da Se da ¿Qué fe? Me cago En Dios ¿Lo viste? Cada 15 minutos Se da Niveles O sea Esto está muy chido ¿Eh? Tablones 15 Va Pues queda De granito ¿Cuánto día? Ha quedado Uno de granito Nada más Y ya está Mañana Mañana Le metemos Caña ¿Cómo que estaba Abarrotado? ¿Cómo? Ah Claro Necesitábamos Subirlo Vale Pues esto ya está Entonces Lo dejamos Para mañana Para hacer El nudo Raíz Y ya está ¿Y qué cosas Nos dan? ¿Qué es el Mueji? Aquí está La casa Del Mueji Es que Necesitas Mínimo Nivel 4 Seguramente O sea Necesitas Nivel 4 Ok Yo creo que Voy a Dormir Aquí La mona Pues bueno Pues nada Vamos a cortar Aquí Y yo te llevo Nivel 3 En el anterior Te pedí Nivel 4 ¿Y estas qué? Quiero ponerle Otro trabajo De fin a pierde Ya está Ok Bueno Pues ya está Es que Esto no lo podemos Mejorar Bueno Sabes lo bueno Es que Si te vas a Te acostumbras A Nudo raíz Barra Del nudo raíz No sé Bueno Chicos Vamos a cortar Aquí Ok Neno Dame un segundo Que corto Y Voy a hablar contigo Ahora Bueno chicos Pues nada Esto iba a ser Un reloj Que se suelta Y se va a romper A ver si me aguanta Hasta Hasta el lunes Si me rompe el reloj Y ahora tengo que comprarla Con lo que me valió Este relojillo Bueno Pues me despido Vale Voy a arreglar esto Cuando termine el video Porque de verdad Que se me rompa el reloj De esta manera Me molesta Así que nada Chicos Nos vemos mañana Intentaremos Seguir la serie Poquito a poquito Y eso Venga Muchísimas gracias Y hasta mañana Chao 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 Chao